¿Qué fue lo mejor, lo feo, de la jornada once? ¿Qué rescatan de la jornada once? ¿De la jornada once? De esta jornada que se jugó. Bueno, hubo partidos buenos, ¿eh? Un partido interesante, el Tigres, por ejemplo, con San Luis, que el Tigres exhibió al San Luis con esa inteligencia administrativa del San Luis, en que trajeron los mejores entrenadores que puede haber en el mundo, que son Fentanes, que no dio una, y ahora Morales, ¿no? Carlos María Morales. Carlos María Morales, ¿no? Un agente decente que estuvo en el pueblo cuando estábamos en primera A, pero que como técnico no tiene absolutamente ninguna experiencia. Ese partido estuvo divertido, estuvo interesante, ¿no? Un partido que te dio tristeza fue el partido de Jaguares contra Cruz Azul. Cruz Azul. Un equipo como el Cruz Azul, la importancia que tiene ese equipo, el recuerdo bueno que hay de ese equipo, y el ridículo que hizo contra Jaguares, ¿no? Definitivamente. La sorpresa de Querétaro. La sorpresa de Querétaro, aunque ahí tiene sus bemoles, ¿eh? O sea, me dijeron, yo opiné eso en mi casa y casi me pegan, pero dije, bueno, espérate, no debían de permitir que un equipo de fútbol alinee puros suplentes en un momento dado, porque los Xolos alinearon puros suplentes en el primer tiempo y parte del segundo. Había un titular. Entonces, de alguna manera, está perjudicando al San Luis, está perjudicando al Atlas, están perjudicando al mismo pueblo. Está entregando prácticamente, entre comillas, un partido porque se tiene que ir a jugar contra el Corinthians. Aunque Querétaro no tuvo la culpa, hizo lo posible, o hizo bien y metió su gol, pero yo te aseguro que si hubieran luchado o hubieran jugado contra el Xolos Real, el Xolos con gente titular, no, igual no hubiera ganado. Sí, pero no hay que olvidar que Xolos tiene compromiso serio en la Libertadores. Eso no le hace, no, eso no le hace. Y me parece que no hay una mala intención de perjudicar a Atlas. Yo creo que sí hay un dolo con el hecho de que tú no estás poniendo tu equipo titular, porque lo estás cuidando para irte a un viaje de muchas horas, para irte a enfrentar al campeón mundial de clubes, al campeón de la Copa Libertadores, ¿Cuándo juegan? Juegan el martes. Mira, lo que pasa es que la Liga Mexicana, ¿Cuál es el problema? Que la Liga Mexicana no apoya a los equipos que están jugando Libertadores. Tenían que darle cierto tiempo, cierto horario, cierta diferencia. Inclusive a lo mejor suspender ese partido y jugarlo después. Pero ¿para qué partido? Para que el equipo jugara completo. Por supuesto que yo, igual no hay mala intención, pero de buenas intenciones está lleno el infierno, ¿no? Y aquí es un infierno que le hicieron a los equipos que están luchando en descenso. Perdón, es el miércoles el partido. Bueno, no le hacen, ¿no? El miércoles, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué más rescatamos de la jornada? Yo creo que lo rescatable es la marabunta de Tigres, que llenaron el estadio completamente, y la otra, de que la gente ya se cansó del Cruz Azul, ya ni sus aficionados van a verlos. Bueno, ahí está el asunto. Jornada 11 se va a gran parte ya de este torneo. Bueno, mira, antes de que sigas, quiero decir que la próxima semana vamos a recibir a Emilio Maurer III. No, es Emilio Maurer VI de todo el abuelo y todo lo que tú quieras. Es Emilio Maurer Lorente. Es un chavo de 17 años que está logrando cosas muy importantes en el golf. Lo tendremos aquí en este estudio. Perfecto. Sí, porque vale la pena. Es un agente dedicado y un agente que además es muy buen golfista y está ya escalando lugares que cualquier otro envidiaría. Nos vamos. Gracias, Emilio. Don Enrique. Pues nada, arriba del Barcelona. Semana intensa la que nos espera. Ahí puedo hacer una institución. El Barcelona de alguna manera hizo menos a los entrenadores. El de Barcelona quiso seguir siendo el mejor equipo del mundo y se le olvidó que necesita un entrenador. No es posible que el de Barcelona no tenga entrenador, porque el entrenador, el segundo entrenador, que fue el que heredó a Guardiola, está enfermo. Y ahora creo que lo dirige el que es masajista o el que lleva las toallas o el que lleva el en la televisión de ayudantes. Eso no se vale. Eso no se vale. Eso sí no se vale. La banca de Barcelona, ¿no? Mañana a ver cómo le va. Necesita dos goles por lo menos para el ARRI. Gracias, Beto. Gracias. Que la pasen bien. Nos vamos. Gracias, Ingrid Martínez. Gracias a ustedes. Bonito inicio de semana y nos vemos mañana en Punto de las Tres. Siga con Tribuna Comunicación. Tenemos una barra muy, muy completa en materia deportiva. Pásenla bien. Hasta mañana. El masajista. ¡Gracias, Beto. Siga con Tribuna Comunicación. ¡Gracias, Beto. Si te hagan bien, te hagan bien, te hagan bien, te hagan bien, te hagan bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.